Música Indiferente es el tiempo, se perdieron por conocimiento En la brecha me encuentro, levantando este movimiento Generaciones y asientos, vacíos se encuentran en templos Salte a la calle un momento, pa' compartir este avivamiento Parados en la brecha, mi letras como flecha Apunto directo a tu cora y tu cabeza Cristo es mi roca y también mi fuerza Cuando tú lo pruebas, los gigantes se dan vuelta No puedes conmigo, por más que lo intenten Muchos lo trataron, se toparon con el jefe El que me respalda, el que me da vida Hoy te lo presento, Jesús la salida Un, dos, tres, déjate caer Que corran los estilos y que corran Lucifer Ha llegado el escuadrón de la lírica maestra Mi letra no respeta Haz pasos MCs que a la juventud afectan El enemigo acecha, me pongo en la brecha Mi flow rescata, te libra de la trampa Del aso del cazador, de la peste de tu toda Ven, cambia tu historia, reconcíliate con Dios Ven, cambia tu historia, reconcíliate con Dios Impresión, revolución, impactando a chavalos Motivos enfocados, rappers fusionados Llevando experiencias personales para el barrio Salimos desde abajo, conocemos rechazos No creando enemigos, sino haciendo más testigos Mi Dios viviente, me hizo redimido Es natural, mirar milagros en mi mente En los camiones, en la calle, prendemos el ambiente Buscar la redención, salvar a mi nación Es un mensaje que es urgente Quieren que me pare y representen Cada letra, van a retiumbar los dientes A Dios, mi misión, que se conviertan en creyentes Détenme mis lentes, mientras parto con estades Dios para todas las edades Es palabra viva, munición Dirigida a la familia, bendición Pa' los locos de la esquina, otra canción Es diferente ese tiempo Se perdieron por conocimiento En la brecha me encuentro Levantando este movimiento Generaciones y asientos Vacíos se encuentran en templos Salte a la calle un momento Pa' compartir este avivamiento God is good all the time That's why I will let you circumfuse my generation Brings of the money, road to redemption Creerán, confesarán mi juventud Librado de la pestilencia Alabarán al dotador de plenitud Cargado de valor, buena actitud No me amedreto, no dejaré de repetir Que Cristo es el Señor y viene pronto Todos verán su avistamiento Del cielo al pavimento Es cierta generación dormida Recibe de rimas en estampida El dan y gary o cien en la mira Habla de los milagros en tu vida Somos cartas de idas En cada esquina, cada barrio Dios predica Con flow, lírica y texto La mesa es mucha, desembucha Lo que recibes en el templo Recuerda, de muchos jóvenes Somos ejemplo La sal de la tierra La luz del mundo Los hijos del trueno Generación de rapes Entregados al Señor Es mi rey supremo Él es el superior Venimos disparando Palabras de vida La palabra de mi Dios Es la preferida Con vida espiritual La tienes que probar Esto es maravilloso Lo tienes que comprobar Generación de ovejas Alabando con Kikop El Señor nos respalda A través del micrófono 1980 Bosque clama en el desierto Tres décadas, siete años Con catorce de ellas muertos Más ya no vivo yo Vive Cristo en este templo Muy raps en este río Caudaloso y turbolento No temáis Y en esta barca va el maestro Lemos de la red, hermanos Joga mal adentro Generación que clama Sálvame, que perezco Aquí vamos nosotros en Dios Generación de violentos Generación de diferentes En ese tiempo Se perdieron por conocimiento En la brecha me encuentro Levantando este movimiento Generaciones y asientos Vacíos se encuentran en templos Salte a la calle un momento A compartir este avivamiento Este es TNK Desde la cueva de los ducos Mensajeros Es el Sabino MX Es el RMC Como debe de ser Yax Soldado HG Clan Vida Cuéntate Y se alcanza en el micrófono Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!